Costa Efex Como si estuviese, ya justo a mi medir Y yo no lo pedí, solito me llegó Y vale el doble así, regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encantado de cuidarte siempre Que nada te falte, mi única misión será Hacerte muy feliz En las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites, pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para Mirar tu linda carita, sonreír Esta canción está dedicada para la niña más linda ¡Gracias! Como si estuviese, ya justo a mi medir Y yo no lo pedí, solito me llegó Y vale el doble así, regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encantado de cuidarte siempre Porque nada te falte, mi única misión será Hacerte muy feliz En las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites, pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí La recompensa para Mirar tu linda carita, sonreír Esta canción está dedicada para la niña más linda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.